New York, New York, está siempre aquí, a mi alrededor, danzando al ras de una canción, New York, New York. Cuando te apagas, en la noche me haces soñar, después del amanecer, vuelve a nacer, estoy en su color, detrás del cristal, me hace siempre suspirar por ti, New York, New York. Y siento tu sabor, como el primer amor, eres así, New York, New York. New York, New York, cuando te apagas, en la noche me haces soñar. Después del amanecer, vuelve a nacer, y entre tus brazos se me hace otra vez, un rayo de luz. Despierta el latir, que me hace siempre suspirar por ti, New York. Y siento tu sabor, como el primer amor, es así, New York. New York, cuando te apagas, en la noche me haces soñar. Caño, cuando te apagas, en la noche me haces, New York. Ya quieres, te apagas, en la noche me haces soñar, que me haces soñar.